Bueno, pero muy lindo el centro de alto rendimiento, el CARA ahí, el ex Chateau Carrera, es un estadio muy lindo que alberga a todos los deportistas cordobeses y realmente tiene una interacción muy buena y así que nos juntamos ahí por las mañanas. Acá había unos rumores que decían, digo, yo te defendí a capa y espada, porque dicen, no, es un miserable, se va de vacación en invierno a la playa para gastar menos, porque cuando te vieron en la arena, yo dije, no, está entrenando, está entrenando. Porque los árbitros entrenan. Entrenan, exactamente. Seguro que entrenamos, ya lo hicimos en el primer bloque cuando entrenamos a fútbol. ¿Vamos a la segunda? Porque esto va de arriba para abajo, ¿viste? ¿Qué es esto? Está dirigiendo el traje. Claro. No deja de laburar nunca este muchacho. Esta es una foto que me la sacó un diario deportivo y es acá en Buenos Aires, bueno, antes de ir al Mundial, una foto. ¿Paraste el tránsito en serio? Sí, sí. ¿Lo paraste vos o había? Es normal que el de alguna otra de la primera fila, no es de algún equipo que alguna vez, viste, cobraste algo mal y te pasaba por arriba. O la gente de Olé que, viste, se ponía atrás y decía, pará, pará. No, 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 estuvo muy buena la foto. El árbitro que nos dirigió en España tiene que ir a dirigir el tráfico. Román está terrible. Tenemos un mensajito antes de meternos la tercera fila. ¿Viste? David Troncoso. Héctor Baldassi, lejos el mejor árbitro del fútbol argentino a mi entender. Su disciplina en la cancha es un claro ejemplo de lo que es ser elegante sport. Aguante Baldassi y todo el equipo del programa. Bien troncoso, bien, ¿eh? Hay alguno que lo reconozca. A ese jugador número 23 que no tiene hinchada, que depende para dónde hagas. Es necesario que si no, uno no puede jugar. En el Mundial van 32 equipos. Dicen que hay 33. El equipo de los árbitros también es un equipo. Es un equipo más. Exactamente. Bueno, tenemos... Bueno, a veces nos castigan más que los otros equipos. Sí, sí, sí. Las críticas son un poco más tardos. Las reciben de aterna, ¿viste? Todos los días dicen... Pero bueno. Bueno, ahora agarrate porque creo que voy a pasear por dónde viene esta foto. Esta tercera foto no te quería comprometer demasiado, pero quiero que me expliques si podés concentrarte en el partido o cómo hacés para entrar a dirigir un partido después de esta imagen. A ver. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Te digo que la derecha estaba un poquito rellenita. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Sí, estaba. Tiene el PIRSA bastante, si le salía. Ahí lo sacaba, tarjeta pedida. Sí, ¿no? ¡No, cómo es eso! Pero se lo dije a uno de mis asistentes, esa foto, ahora me acuerdo, fue en Tucumán. Fue el clásico en Tucumán. Le dijiste al asistente que estaba... Sí, en mi asistente número 2 en su momento. ¿El PIRSA bastante sobresalido? Sí, el PIRSA bastante sobresalido. Pero, no, te concentra, ¿viste? Hacés nada. ¡Déjate de joder! Bueno, es una entrada de un fan, de alguna manera. Claro. El momento de protagonismo total. ¡Vos para él solo! El valor de los árbitros. Son tus guardapalos. El tema es cuando llego a casa, pero bueno, ¿cómo explico eso? Andá, andá de las explicaciones. Andá de las explicaciones. Todo será negado. Todo será negado. La vista no te compromete. Pero, claro, estás mirando para allá. No, me estoy mirando, ¿ves? Tenés razón, estoy mirando hacia otro lado. ¡A sonriente! ¡Te ves! ¡Sí, que hay una hueca! Pero bueno, no digo nada más. Estamos los 22 jugadores de Chey Valdácea. Bueno, nos vamos a meter a un tono. Un chiquito ahí que me encanta. Frase, respuesta corta. Podés agregar algo. Máximo un renglón. Buena noche. Chau a la misa, chau. Chau a la misa, chau a la misa. Tengo la camiseta de chau. Buena noche. Me regaló la camiseta. ¿Te regaló la camiseta? ¿No te la regaló? No, no. Pero estuvo mal ahí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque no fue tan como lo dijo él en su momento. Y por eso yo salí a aclararlo en un medio. Porque él dijo... ¡Valdácea que no me cobra nada! Y me pidió la camiseta. Perdón, Valdácea. ¿Qué hacen las voces? Soy yo. Muy bien. Pero era así, claro. Yo me entendía como que por si... No, ¿y sabés que había pasado? Habíamos venido de Beijing, un viaje... Acá no más a la vuelta, un viaje 14 horas a Frankfurt, 14 horas para acá. Y habíamos compartido el vuelo con él, con Riquelme, con Zabaleta. No me metan quiñón, mami, que no toma nada. Con Zabaleta, Monzón. Y en una de esas, no sé, había una conversación y le dije que había un pibe que admiraba a Buenanotte en ese momento. Nada más, a lo mejor le dije, le podía dar algo. Y ahí quedó. Y después empecé a dirigirlo, dirigirlo. Y tenía justo que River, cuando lo dirigían a esa época, vos tenés rachas de equipo. No ganaba. No ganaba. Y bueno, salió a decir que vaya sin... Que le dará la camiseta si no me cobra nada. Bueno, ya quedó. Ya está. Déjalo pasa. Claro. ¿Un referente, Héctor? Francisco La Molina y Juan Carlos Gustavo, a mí fueron referentes en el arbitraje. ¿De no haber sido árbitro? Qué buena pregunta. O bueno, no tengo respuesta. Línea, me dice. No, no tengo respuesta. La verdad que yo soy un agradecido a esta profesión que me dio la posibilidad de ser alguien en la vida, de conocer el mundo, de vivir de la pelota. Nunca hice futurología en mi vida, así que no sé qué hubiese sido si no hubiese sido árbitro. ¿Jugador al fútbol o nada? No, en fin. Empecé en el curso de arbitraje porque era choto jugando al fútbol. Claro. Me olvidaron. Justamente, un deporte que no sea fútbol. Quedó claro igual. Ver, me gusta ver la mayoría de los deportes. Practicar, intenté jugar al golf y abandoné. El golf abandonó a mí. Fue como a Anabella, el único que le fui más a mí, la va bien. Pero a mí me va a dar bien ahí. ¿El mejor jugador que arbitraste? Creo que vi en su esplendor a Ronaldinho. A Ronaldinho. Y yo siempre destaco jugadores que me tocó dedicar en el ascenso y que realmente no han podido mostrarse... Bueno, un jugador, sí, Garrafa Sánchez. Garrafa Sánchez es un jugador de una técnica increíble. Increíble. No pudo sobresalir Mario. Sí, no sobresalir, primero, pero en sus últimos años. Y otro jugador, Pablo Camoranesi. Eso es lo que él hace. Después, todos sabemos quiénes son los jugadores que me ha tocado dirigir y hoy triunfan en Europa. Todos, en sus minorías, digamos. ¿El jugador más problemático en la cancha? No hay un jugador que reúne todas las características a los llamables problemáticos. Porque un jugador... Hacemos un mix. Claro, no hay. No hay uno que reúne. Hay uno que es talentón. Claro, el otro veloz. El otro simulador. El otro que te habla, que te habla, que te habla. A mí creo que el jugador que más problema tuvo en un campo de juego, y lo digo ahora que ya no juega más, ha sido Trota. Trota. Sí. Hablador, sí. Te come cerebro, sí. Pero ahora que lo veo como técnico en otra función, no lo he dirigido nunca, pero lo veo, lo he compartido, viaje con él y, obviamente, bueno, esto el fútbol te da también después. Y, obviamente, que no hay que guardarse de ningún rencor y de ningún colestino. Yo tomo decisiones, y a mí si mis decisiones son impopulares, punto, a veces las aceptas y a veces no las aceptas. Creo que las aceptas después cuando te enfriás, en el momento, a veces, que no querés. Exactamente. Bueno.